Esmeralda Grau Esmeralda Grau que ya estuvo en el programa cantándonos canciones suyas que es una de las grandes intérpretes de la música española y que ahora se suma a este proyecto de Nacho Cano cantando como ustedes van a ver La aventura de la vida En el tiempo que me dieron pa' entenderme y ser feliz Arrasé con la botella las sustancias y el sentir De la noche hice mi turno y de tu cama mi templo en la feria de la vida Con la máquina del tiempo viajé al mundo oriental me lucí con las pirámides y el oro del sultán El mensaje de los astros con las fuentes y el agua el misterio de la vida Al suspiro del Nirvana por la India me hice ver de la mano con los mantras los santones y el porqué el olor de los inciensos y el olor de la muerte el enigma de la vida por el curso del dinero con la libra me encontré en la tierra de Inglaterra los desfiles y el pastel una nada en la mirada y una lluvia de mierda el castigo de la vida y en un golpe de fortuna nos vinimos pa' Brasil con la samba con la samba a los ombligos ribaldiño y el sentir un cariño en la mirada y un paisaje en el beso el sentido de la vida la aventura del amor y un paisaje en el beso es que me da mucho corte cuando digo eso de la mierda pero contesta, contesta y lo quería decir así chiquitito pero luego he pensado que no que si él ha escrito mierda porque tengo que decir mierda eso sí, lo digo sonriente ha quedado claro por lo que no canto yo mis canciones bueno, una nada en la mirada que les deja a ustedes pensando en esta en esta trayectoria de Nacho que está llena de meditaciones para que ustedes las compartan ¿Algo que añadir, maestro? no, nada más ha quedado todo clarísimo muchas gracias por estar aquí con nosotros bueno, pues después de esta comparecencia en este momento doble no sé qué es lo que viene porque no sé si ha llegado una invitada u otra la noche incierta hasta ahora mismo aplausos 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 aplausos